Oración del Espíritu Santo de San Agustín. Respira en mí, oh Espíritu Santo, que mis pensamientos sean todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que también mi obra sea santa. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, que amo más lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es sagrado. Guárdame, entonces, oh Espíritu Santo, para que siempre sea santo. Amén. Gracias por ver el video.